¿Estamos, diría usted, en capacidad de enfrentar una guerra regular? Entonces, en todo ejército, en toda América Latina, en el mundo, existen hipótesis de guerra. El diseño de nuestras fuerzas armadas es tener unas fuerzas armadas orientadas a la disuasión, a la disuasión creíble, porque tiene no solamente un mandato constitucional, sino que tiene toda una estructura preparada para un escenario en el que eventualmente pueda defender al país de agresiones externas, que creo que es un escenario absolutamente improbable, pero que está dentro del mandato constitucional de las fuerzas armadas. Es la enorme obsesión que hay en el debate público por las armas. Quiero decir, está en la conciencia pública, en la conciencia de los medios, la idea de guerra-armas, militares-armas, ¿no es cierto? Y mi sensación es que en esta historia las armas son el último problema, ¿no es cierto? De que no se está perdiendo en el BRAE o evitando los avances, dejando de evitar los avances del sendero luminoso por falta de armas, o porque hay un desbalance de armas. Yo dudo mucho que lo que decida una guerra Perú-Chile, por decir algo, sean las armas. El tema son las personas. El tema es la calidad del soldado, la calidad del oficial, la calidad de la estrategia, incluso hasta la calidad de la comida, si quieren. Y entonces el tema de las armas ha disimulado todo lo demás. Bueno, con eso quiere decir que vamos a perder cualquier guerra inevitablemente, entonces, porque si se trata de la calidad de las personas, si tenemos un conjunto de militares incompetentes e ineptos que cometen cada error más grande que el otro en el BRAE, entonces, ¿qué pasaría frente a un ejército de verdad? Sería un desastre. Yo respondía más al medio. Creo que entre generales buenos y tropas buenas, pero también armas, ¿no? No, mi argumento es que no es que no se necesitan, sino que sin generales buenos y oficiales buenos puedes tener la bomba atómica y te cae encima. Sin duda. Tenemos entonces que tener, Fermán, ya para cambiar al siguiente tema, que se nos da el tiempo, un plan B. Bueno, todo gobierno serio siempre tiene un plan A y un plan B. El problema es que a lo largo de 190 años en relación con Chile siempre tenemos tenido el plan A y nunca hemos tenido plan B, ¿no es cierto? Lamentablemente es recurrente y los militares, hay que decirlo acá, siempre han estado preparados, siempre han denunciado esto, siempre lo han dicho y los políticos no los han escuchado. Y es responsabilidad de los políticos del Perú siempre ponernos en desventaja a Chile, porque le tienen más miedo a los militares peruanos que a los chilenos y prefieren desarmar, no darles situaciones de sueldos y todo lo demás. El ejército peruano, hay que decirlo, está en una situación penosa, con un vecino que se arma ¿para qué? Para cuidarse, porque considera que hay hipótesis de conflicto. Y le preguntan al Perú, ¿cuáles son tus hipótesis de conflicto? No tenemos ninguna. Mandan un documento de 12 años de organización militar estratégica, señalando sus hipótesis de conflicto y nosotros no tenemos hipótesis de conflicto. Entonces, lamentablemente, pecamos de imbéciles, o sea, así, subrayado. Y después, cuando las cosas ocurren mal y tenemos que estar malamente comprando, ahora no, material de quinta, porque no te venden nada bueno, entonces terminan diciendo que ¿por qué no previenen? Hay una diversidad de problemas que complican, por ejemplo, las compras, ¿no? La cultura de las impugnaciones, las sospechas de los sobornos, las denuncias, todo esto genera un caos administrativo, aparte de lo complicado que resulta en sí el proceso burocrático, ¿no? La diferencia que entra en la fuerza más chilena es notoria. ¿Es que es uno de los ejércitos más importantes de Latinoamérica? Por supuesto, por supuesto que sí. Ellos han renovado su flota, ellos tienen una inversión de más de 4 mil millones de dólares, que viene ya sostenidamente desde hace 5 o 6 años hacia atrás. Ellos tienen una fuerza bélica muy importante en el Pacífico Sur. ¿En la región quizás la más importante? En la región la más importante, no creo que haya otra. Para ser realistas, ¿qué tanta ventaja no lleva Chile? Hay una gran diferencia. Pero en años... Hay una gran diferencia en lo que respecta a poder combatiente relativo, si queremos llamarlo así. Ellos están superior a nosotros bastantes veces más. Y en años para poder... Nunca vamos a pensar en alcanzarlos porque nuestra meta no es la meta de... Si juntamos todos estos elementos, ¿son una potencia? Lógico. ¿La potencia en Latinoamérica ahorita? Lo que voy a repetir, ¿no? Ellos... La sinergia se genera a partir de la combinación de varios elementos. Tienen equipo de tierra, tienen equipo de mar, tienen equipos aéreos y ahora tienen equipos satelitales. Todos interconectados por el satelitales, que les da una ventaja importante. ¿Para quiénes son los monstruos militares en Sudamérica? Es muy fuerte Brasil, muy fuerte Venezuela, Chile y Colombia. Colombia tiene un ejército muy fuerte. ¿Es verdad que Chile está armado lo suficientemente para tener una multiguerra? La tiene... Chile ha logrado... ¿América Latina? Chile, para garantizar su paz, ha logrado una capacidad militar superior a los tres vecinos. Bueno, el plan de recogedación de las fuerzas armadas chilenas empezó antes. En el 95 es el inicio, ¿no? Por ahí empezó en la década del 90. ¿Son la potencia bélica más importante? Bueno, Brasil seguramente lo sea. ¿Por el momento viene Chile? Por el volumen, pero en capacidad lativa Chile. Chile tiene un equipamiento extraordinario en este momento. ¿Superan a Argentina y a Brasil? No, 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 definitivamente. O sea, estamos hablando de... Está en el primer nivel de Sudamérica, hemos sido. El último que ha tomado en Perú... La 4, lo que yo conozco es la 4 Lupo. Y eso fue algo más importante. Y no tienen cohetería, ¿no? ¿Ah? Y no tienen cohetería. Tienen. Yo tienen ya la cohetería. Todo tiene, inclusive la ventaja que los marinos han estado haciendo ejercicios, y es una ventaja que la debe conocer el adversario con un misil que tiene mayor... Se empezó a equipar Chile, precisamente en referencia a cuáles eran los fuertes de nuestra marina de guerra. Final. Y los buques que han comprado holandeses, estas fragatas, ¿qué son? Son fragatas del segundo uso, porque las ha tenido Holanda antes, pero nuevas, relativamente nuevas. ¿Cuántas? 10 o 15 años de antigüedad, en total totalizan 8 buques ellos. Igual que nosotros, si vamos a los números, tenemos los mismos números. Unidos que nuestros buques tienen 35 años. ¿Y misiles? Ellos tenían, compraban también unos lanzadores de misiles importantes para equipar esos buques. Claro, que están actualizados con la tecnología moderna. ¿Exocet? Tiene Exocet, sus submarinos tienen Exocet. ¿Estos submarinos que son de última generación? Inglés y franco español. ¿Cuántos submarinos tiene ahora Chile? Tiene 4 submarinos, creo. Nuevecitos. Dos nuevos y dos un poco más antiguos. ¿Y le podemos hacer frente con nuestros submarinos? Claro, no, la guerra no es una situación de enfrentar arma con arma. La guerra es una cosa mucho más compleja, para eso se necesita una marina oceánica. Sin embargo, tengamos en cuenta la importancia de la disuasión. Y ellos lo enfatizan y lo reiteran, la capacidad y su asilo. La disuasión dice, mire, no se meta conmigo porque yo si pego fuerte, si me molesta. Y eso es todo. O sea, todos los que nos están mirando, todos los que están alrededor de nosotros, saben que nosotros tenemos una capacidad de pegar fuerte. O sea, es mejor que nos dejen tranquilos. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de disuasión. Y ese es un problema. Fíjate, en el siglo pasado Perú tuvo 5 conflictos internacionales. Perdimos territorio, perdimos vidas, hubo costos económicos. ¿Cuántos conflictos tuvo Chile en ese periodo? Ninguno. O sea, la disuasión es rentable. Cualquier decisión que tome el Perú en lo que respecta a armamentismo o armarse de manera adecuada, pasa a los 10 años. No hay soluciones en armas que puedan hacerse el día siguiente. La Fuerza Armada es un núcleo muy importante que tiene cada país, que se tiene que mantener de manera adecuada. Y para eso necesita equipamiento, tecnología, capacitación, tiempo. Son generaciones de generaciones que tienen que ir saliendo. Nosotros tenemos un conflicto, querramos o no querramos, tenemos un conflicto nosotros con Chile por el tema de la frontera marítima. Entonces, si bien es cierto que en la Corte Internacional de la Haya, esperemos de que los resultados van a ser positivos para el Perú, porque el Perú tiene la razón. Nos asiste la razón. Y ha habido una defensa muy importante que hizo... La razón, pero ellos tienen la fuerza. Exacto. Ellos siempre dicen, o la razón o la fuerza. Es el lema de Chile. Es el lema de ellos. Por ejemplo, hay una asimetría que a mí me sigue preocupando. Y es una asimetría que no se ha corregido en los últimos tiempos. Y tiene que ver con el nivel de armamentismo. Si bien es cierto, las asimetrías económicas se han ido licuando, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la carrera armamentista o a la política armamentista, no. Es decir, el peruano promedio tiene la percepción, ¿no? Y a veces fundada, de que Chile se sigue armando, se sigue armando y se sigue armando. Y el Perú está muy rezagado respecto a ese tema. Ese es un problema real que eventualmente va a haber que afrontar. El gasto chileno no es explicable con base en las necesidades de defensa de Chile. Dicho esto, la siguiente pregunta es si el gasto chileno es sensiblemente mayor que el de sus vecinos, teniendo en cuenta que Perú nunca tuvo un gasto comparable con el de Chile, no hablemos de Bolivia. Perú en los 70, es el único momento. Claro, solamente en los 70, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Farid y por ti, que es absolutamente desmedido el gasto en armamento de Chile, por las razones tanto, pueden haber razones internas, como tú muy bien dices, pero el gasto es desmedido, ¿no? Sí. Desmedido en los últimos 10, 15 años, ¿no? En aviación, en blindado. Pero creo que la relación con Chile no solamente debemos de verla en términos puramente militares. Yo creo que, por ejemplo, hay un gran tema que tenemos los peruanos, es el Estado peruano. Tenemos que mejorar la calidad del Estado peruano. Eso me parece fundamental. O sea, un asunto entre dos países no solamente se mide, no solo se mide, no digo que no se deba medir, pero no solo se mide con cuántas armas tiene el otro país. No, no. Es con cómo está tu sociedad, qué grado de consistencia y de unidad y de niveles de vida tiene tu sociedad, y además qué calidad tiene tu Estado. Una última encuesta chilena, solamente para dar un dato. ¿Cuál, ante la pregunta de una última encuesta hecha hace mes y medio, dos meses, cuál es la institución que más confianza da en Chile a las personas? ¿Los carabineros de Chile? ¿La policía chilena? Mejor no comparemos. Bueno, la corrupción es absolutamente indudable en la policía. Este policía de la División de Patrullaje Motorizado Lima, este dos, recibe tranquilo su primera coima del día. Y si ver al técnico de segundo, Emilio Rodríguez Izquierdo, cobrándole a los conductores para librarlos de las multas, es indignante. Cobrar a sus colegas por usar las motos en los operativos, provoca vergüenza ajena. Y no solo hay tarifas, sino también horarios para robarle a la gente. Este mal elemento policial, que hacía de tesorero de la ganancia del día, era implacable con sus subalternos cuando de pagar una suerte de peaje perverso se trataba. Todos los policías que realizaban su supuesto servicio con la movilidad policial debían pagar 75 soles. Y si pagan por salir a trabajar, ¿cuánto se imagina que deben de coimear para cumplir con la tarifa de sus superiores y quedarse con algo para ellos? También hay una tarifa para el que quiere descansar. Romero. ¿Quién es? A ver, ¿cómo quedaste con el mayor? ¿Cuánto le daba? 20 dólares. ¿Es un momento, jefe? ¿Y eso es por un permiso? Bueno, jefe, así que 200 dólares es un problema, ¿qué es? Los permiso salen de acá, no salen de acá. Una cámara escondida de inspectoría de la propia policía grabó la prueba de que los oficiales extorsionaban a los subalternos y estos salen a las calles casi obligados a corromperse. ¿Qué podemos decirle a la población ante una situación de esa naturaleza? Es decir, coimas institucionalizadas, tarifarios, cutra de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Cutra hacia la calle. El inspector general de la Policía Nacional, general Orlando del Águila, fue destituido del cargo por estar involucrado en actos de corrupción. Antes, como se ha dicho, la pita se rompía por el lado mardevil, hoy se romperá por el lado que corresponda. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, así ratificaba la destitución del número 3 en la estructura orgánica de la Policía Nacional. El inspector general de la institución, el general Orlando del Águila, en oficial, fue enunciado por malversar fondos destinados a la refacción de comisarías durante su gestión como director del Frente Policial de Cajamarca. Pero el general del Águila no estuvo solo, hay varios oficiales más que también serán procesados. Bueno, de hecho, hay más personas, un comandante, un mayor, que están vinculados con estos audios.